Sí, buenas tardes familia. Bueno, me pediste uno de dos dormitorios, dos baños, cerca del supermercado, cerca del aeropuerto, cerca de la clínica, cerca de todo. Y te encontré esta de primer piso, de dos dormitorios, dos baños. Vamos a ver el vecindario. Veas cómo es esto aquí. Ok. Está bien lindo. Andamos en el Jomo View. Vaya, vamos a verlo por dentro. Mira, esta me encantó. Está bien linda, remodelada, bien chula, bien nice. Ahí tienes tu aire acondicionado central. Aquí tienes el Chismes Place. Vaya. Y ahí, si no me equivoco, está la lavadora y secadora. Vamos a dejar eso y mamarla por dentro. Mira, qué linda. Remodelada totalmente. Pintadita, bien chula y snacking. Me gusta la chimenea. Me gusta el espejo porque hace que se vea mucho más grande el espacio. Claro que sí. Eso diríamos. Digamos que esta es tu sala. Y esa es tu comedor allí. Ok. Viste qué chulería. Aquí tienes tu cocinita. Mira, qué chulería. Voy a poner las llaves aquí. Tiene nevera, freezer, horno, estufa y beba ahí en la esquinita de una lavadora de platos. Yo pondré un microondas ahí en cimita. Vamos a bendecir el hogar. Señor, que siempre haya abundancia, prosperidad y que nunca falte comida en este hogar. Bueno, dormitorio número uno. No sé si viene la alfombra. Voy a asumir que no. Pero mira qué linda se ve cuanta alfombrita hecha. Esta tiene su closet. Mira, mi cuarto cuando yo era chiquito. Este es el baño número uno, que es con ducha. Se ve todo de nuevo. No se ve todo nuevo, pero se ve bien arreglado. ¿Sabes? Sí, se ve que lo que tenían que hacer, lo hicieron. Este es el baño número dos. Ok. Ducha y bañera. Este es el dormitorio. Número dos, que le pusieron una lucecita ahí en la esquinita. Tiene el closet. Aire central. ¿Qué tú crees? ¿Verdad que está bien lindo? Ya. El supermercado Walmart te queda literalmente al lado. Ok. Yes. Mira qué lindo. Ajá. Mucha luz natural. Ya. Aquí no hay restricciones de edad. No. Aquí puede vivir del que quiera. Pero hoy tuve una consulta con una muchacha que está buscando algo para ella y su mamá. Y mira, esta fue una de las que encontramos. Y yo dije, mira, voy para allá a verla. Vamos a ver los datos. Ajá. Aquí está. 4838 South Simran Boulevard. La unidad es la 902. Orlando Florida 32822. Se está vendiendo en $160,000. Es de dos dormitorios, dos baños, 851 pies cuadrados o 79 metros cuadrados. El hecho es pagar $270 al mes. Este listing no es mío, es de Kyle Petaway, de Exit Real Estate Results. Y ahí tienes el número 407-461-9141. Se lo puedes llamar directamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Esto es un closet. ¿Y qué es esto aquí? Este es el calentador de agua y la unidad de aire acondicionado. Ahí te dice cuándo fue que lo chequearon. Te gusta, ¿verdad que sí? Que está bien linda. Si tienes preguntas para mí, llámame 407-300-6318. Si es algo simple, claro que sí, te lo contesto. Bueno, claro que sí, si es algo complicado que requiere que me metas en la computadora y busques, pues mejor agendo una consulta en mi página paraísoenorlando.com. Te quiero ayudar, te quiero bendecir. A veces es difícil conseguirme por teléfono porque estoy todo el día tomando videos. Este es mi trabajo. O atendiendo clientes. ¿Tú quieres que yo te ayude? Agendo una consulta. Claro que sí. Y por una hora me voy a dedicar a enseñarte las diferentes opciones basadas en tus gustos y presupuesto. Claro que sí. Te enseño las diferentes opciones de financiamiento. Claro, ya. Yo lo que quiero es ayudarte. Pero ojo que en la consulta no te estoy vendiendo nada. Te estoy enseñando opciones. Soy un consejero. ¿Ok? Y si encontramos algo, hay gente que dice, no, pero... Mira, sus expectativas son... No es... Están pensando hace 10 años atrás de los años de 10 años. Pues yo te enseño lo que hay disponible en el precio que tú me digas. Y te enseño las diferentes opciones de financiamiento. Vale, que no quiero salir en el video, en el espejito que está nítido. Me encantó ese espejito ahí porque hace que el cuarto se vea mucho más grande. Eso es un espejo. ¿Ves que está la cámara? Mira la cámara ahí. No me vas a ver a mí. Mira, esto soy yo. ¿Qué? Que ando en shorts hoy. Bueno, familia. ¿Te gusta el video? Dale like. Compártelo. ¿Quieres ayudarme? Comparte los videos. Ayúdame a regar la voz. Quiero crecer el canal y llegar a los 100.000 seguidores. Voy por 67.000 algo ahora. Y gracias a ustedes voy por 8 millones de vistazos en el último año. Estoy creciendo el canal para ayudarte. Yo soy Realtor con Property Outlets International. Pero soy YouTuber y soy consejero. Bueno, familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.